que no tiene el pan de cada día. Gracias, Señor. Amén. Gracias por estos alimentos. Bendícelos, Señor, en el nombre tuyo. Y bendice a todo aquel... ¿Sí, Mari? ¿Ah? Sí, voy. Gracias. 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 Chiquito. Me está haciendo mi... ¿Mi qué? Mi yuki. Mi yuki. Mi raspado. De tamalindo. Ahí está, Mari. Ahí está, Anglo. ¿Vino? ¿Sí? Oye, ahí está, Anglo. Mira, acá está la altura de las... Ahí está, Anglo. Ahí le volvió hasta el paso. ¿Todo aquí? Mira, ahí está la migra. Conocieron. Este es el río Bravo. ¿Qué pasa con la Coyoacán? Oh, sí. La casa. ¿Qué? Ya va a lograr esta... Ya venimos en la camioneta. El aire. No, vamos a pasar un mandadito abajo. La vista es un caballo. Se mira fácil. No, no es fácil. Pues ya venimos de los... Hombre de luz, ¿no? Gracias. Y ahí están las camionetas. Esa es la camioneta del México. Ligración. Ligresa. Wow. Esa es la regresa. Ah... Pasando báscula, báscula. Una piedra. Mírate, Gloria. 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 Deja que acaricia a Daisy. Deja que acaricia a Daisy. Ajá. Venga, Gloria. 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 Venga, Gloria. Gloria.